Esta semana vamos, vamos de béisbol con Alberto Rodríguez, justo en la antesala de la temporada 2019-2020. ¡Vamos! El béisbol de invierno es el bálsamo de la Sociedad Dominicana. La pelota es algo que marca país aquí en la República Dominicana. Es más, te voy a decir algo que se dice poco en público, te lo voy a decir en tu programa. Así que si me maten un lío, tú me defiendes. Vamos con Fabio Ureño Ortiz en una producción de Ángel Bueyo Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión, siempre lo mejor.